Bueno, mis queridos amigos, después de esta breve pausa, nos volvemos a encontrar en este segundo bloque con una gran invitada como lo es nuestra amiga Pamela Figueroa Rubio. Hay pilares fundamentales que debe tener nuestra nueva constitución. Usted nos comentó algo al final del primer bloque relacionado con lo que es un libro que escribieron en conjunto con otro politólogo o abogado, Tomás Cordán. Sí, abogado constitucionalista. Abogado constitucionalista. Los pilares o ejes fundamentales de esta nueva constitución están relacionados con el modelo de estado que debemos tener, cierto, el régimen político bajo el cual debemos regirnos los derechos fundamentales que tiene que tener esta nueva constitución, cierto, un tema muy importante para las regiones como lo es el tema de la regionalización, un tema que también está muy en en boga, como es el tema de los pueblos indígenas y por supuesto la participación pública, participación ciudadana y un tema no menor que siempre se sale a la luz como es este famoso tribunal constitucional y todavía siempre tengo en la retina esta famosa ley DICOM, cierto, donde tenemos un DICOM que es un perro grande pero no tiene dientes, se le pusieron dientes, cierto, pero lamentablemente el tribunal constitucional se lo sacó nuevamente. Así que me gustaría que ya echáramos y comentáramos más en profundo, cierto, estos ejes fundamentales de esta nueva constitución. Bueno, muchas gracias Pedro también por dar a conocer el libro que va a publicar la Universidad de Santiago que hemos coeditado con el abogado Tomás Jordán y que invitamos a varios colegas que son especialistas en los temas a partir de lo que fueron los diálogos ciudadanos que realizamos el año 2016 convocados por la presidenta Michelle Bachelet, recogiéramos esa como debate ciudadano para hacer propuestas al país. Entonces quiero también decirles que ese libro recoge los diálogos ciudadanos del año 2016, o sea, todo lo que conversamos en ese momento con tanto compromiso por nuestro país está recogido en el texto. Entonces nosotros partimos por el primer tema que es el rol del Estado, el Estado subsidiario. Todas las preguntas que tuvimos en el primer bloque tenían que ver con eso, es decir, cómo el Estado nos garantiza salud, educación, trabajo, derecho a huelga, etcétera. Y uno de los grandes problemas de la actual constitución es el rol que se le asigna al Estado. Siempre uno tiende a hablar de que el rol del Estado en la actualidad, de acuerdo a nuestra normativa, es un Estado subsidiario. Y no es que la constitución política diga Chile es un Estado subsidiario, sino que tiene un montón de mecanismos institucionales que establecen que el rol del Estado solamente se ejecuta cuando los privados no pueden resolver algún problema de carácter social. Entonces, por ejemplo, si los privados no pueden resolver algún aspecto de la salud, o si los privados no pueden resolver algún aspecto de la educación, recién ahí el Estado puede tener un rol sustantivo. Entonces, el Estado tiende a perder ese rol de promoción de los derechos y de protección de los derechos de la sociedad. Y por eso nosotros creemos y planteamos, y ese es el capítulo que escribe el abogado Tomás Jordán, señala cómo nosotros debiéramos avanzar hacia un Estado social de derechos. Un Estado que tenga un rol importante en las políticas públicas, que no significa estatizar todo, sino que significa que el Estado se obligue a poder responder y garantizar los derechos ciudadanos en ámbitos sociales. Nosotros creemos que eso es uno de los grandes déficits que tiene Chile y que lo único que han hecho es profundizar la desigualdad que ya está afectando negativamente a toda la sociedad, no solamente a las personas más vulnerables. Entonces, la desigualdad es algo que afecta a todos, no solamente a las personas más vulnerables. Entonces, creo que ese es uno de los temas principales en el ámbito constitucional, definir un Estado que sea social y de derechos. Y para eso, eso se establece en distintos ámbitos de definición del Estado dentro de la constitución política de la República. Y nosotros también pudimos ver que de acuerdo a los diálogos ciudadanos, y fundamentalmente a lo que hablábamos al principio de este programa, de todo lo que han sido las movilizaciones sociales en los últimos años, la ciudadanía quiere una sociedad más solidaria. La ciudadanía exige más justicia social, exige más igualdad, y para eso tenemos que fortalecer el Estado, un Estado que sea moderno, que sea ágil, que sea dinámico, pero que nos proteja y nos cuide. Es decir, finalmente yo creo que esa sensación de incertidumbre y de inseguridad permanente de las chilenas y chilenos genera mucho estrés, y para eso necesitamos que nuestras instituciones públicas sean acordes a la sociedad que estamos viviendo hoy día. Así que ese es el capítulo uno, que es sobre el rol del Estado y pasar de un Estado subsidiario a un Estado solidario. Con respecto al tema que no es menor al régimen político que nos debería, deberíamos estar, ¿cierto? Porque muchos critican que tenemos un sistema demasiado presidencialista, ¿cierto? Y eso obviamente impide la participación, la mayor participación de otros estamentos. ¿Cuál debería ser, desde su opinión y desde su visión, el nuevo modelo político que debería tener este país? Sí, mira, ese es un tema bien sustantivo, ese es un capítulo que me corresponde escribir a mí, que es un tema que vengo trabajando hace muchos años, y yo creo que Chile, al igual que muchos otros países de América Latina, tiene un sistema presidencial, ya en general los sistemas o son presidenciales o son parlamentarios. En el caso de Chile, nosotros tenemos un presidencialismo que es histórico, pero que en la Constitución del 80 se profundizó, porque la Constitución del 80, como se hizo en un contexto autoritario donde no había democracia, había una profunda desconfianza hacia los ciudadanos y hacia la política, ya como que siempre todo este discurso antipolítico o antiorganización es un discurso conservador que lo que busca es que la gente no incida en la toma de decisiones, ya, sino que busca que se incida en lo mínimo, ya, de hecho, en la Constitución del 80 ya se ha hablado de este concepto de la democracia protegida, que no era sino que grupos muy pequeños de personas pudieran como tener el control de todo el poder político, y el poder político es muy importante porque finalmente redistribuye los derechos, redistribuye el poder dentro de la sociedad, entonces si no participamos y siempre es un grupo muy de élite el que toma decisiones, obviamente esa élite va a tomar decisiones que tienden a favorecer a minorías y no a mayoría, entonces a partir como de ese análisis de que vivimos en un régimen hiperpresidencial donde el presidente tiene o presidenta tiene iniciativa legislativa, tiene poder de veto, puede nombrar a la mayoría de las autoridades, creemos que se hace muy complejo porque también el Congreso y los partidos políticos se han visto debilitados frente a esa figura que concentra todo el poder, entonces como el Congreso y los partidos se debilitan y tienen poca posibilidad de hacer cosas, y eso lo hemos visto por ejemplo ahora frente a la pandemia, porque todas las decisiones están en el poder ejecutivo, entonces si el poder ejecutivo no avanza en tomar decisiones, los otros actores del sistema político no tienen mucho que hacer porque no tienen las atribuciones, entonces nosotros proponemos, yo propongo en ese texto, que tenemos que generar un mayor equilibrio entre el presidente y el Congreso y sobre todo tenemos que incorporar un tercer actor que es la ciudadanía y no solamente incorporar la ciudadanía en las elecciones cada cuatro años, cada dos años que tenemos elecciones, sino que existan lo que se llaman mecanismos de democracia directa donde los ciudadanos puedan participar entre elecciones, entonces nosotros pensamos que si tenemos un presidente con atribuciones más acotadas y un Congreso que también tenga más atribuciones, vamos a tener un mayor equilibrio porque cada vez que tú distribuyes más poder hay más opiniones en la mesa de toma de decisión, eso va a permitir una mayor representación y probablemente a través de eso ir recuperando la confianza de la ciudadanía hacia la política, hacia las instituciones, que son instituciones ciudadanas finalmente, y que también la ciudadanía pueda incidir en el proceso de decisiones a través de distintos mecanismos, el libro tiene otro capítulo también de participación, pero en este caso solamente quiero señalar que por ejemplo podrían haber mecanismos como la iniciativa popular de ley, es decir que las personas puedan proponer proyectos de ley que luego se discuten en el Congreso, o la revocatoria de proyectos de ley que no favorezcan a la ciudadanía, como por ejemplo, no sé, la ley de pesca, que yo creo que para ustedes me imagino también fue un tema, se discutió en todo Chile, como cómo se generan legislaciones que finalmente benefician a grupos muy acotados y no a una mayoría de ciudadanos. Entonces lo que yo propongo es un mayor equilibrio entre presidente, congreso y ciudadanía para tener una democracia que sea más participativa y con mayor deliberación pública, donde se incorporen las opiniones de los distintos grupos de la sociedad. Antes de ir a la siguiente pregunta de uno de nuestros amigos, el libro que usted comenta ¿Está a la venta? ¿Está por salir? ¿En qué proceso está? Está por salir, la Universidad de Santiago va a hacer una promoción probablemente las próximas semanas, va a estar a la venta como libro digital y también como libro papel, o sea, también como texto y probablemente se va a liberar en algún minuto, no sé si completo o algunos capítulos para lectura ciudadana, ¿ya? Entonces, sé que la universidad está trabajando para que eso pueda llegar a la mayor cantidad de personas y que pueda estar presente en el debate constitucional. Así que, cuando tenga más noticias, Pedro, le voy a contar y le voy a hacer llegar para que se pueda comentar sobre ese texto. Perfecto, yo le voy a hacer llegar a mi correo. Bueno, ahora vamos con la producción, vamos a la siguiente pregunta de uno de los actores importantes de esta región. Aquí, Luis Sánchez, presidente de la CUR. La consulta. ¿Con una nueva constitución avanzaremos en derechos laborales donde el salario mínimo sea superior a la línea de la pobreza y la titularidad sindical esté consagrada junto al derecho al trabajo? Bueno, muchas gracias, Luis, por la pregunta. Un saludo a la Central Unitaria de Trabajadores también a través de Luis. Creo que son muy importantes las organizaciones de la sociedad en este debate. Ya creo que no hay que dejarse estar, hay que estar presente en el debate. Y él habla de temas sustantivos, que es el derecho al trabajo, el salario mínimo, y yo creo que eso aborda también lo que estábamos conversando recientemente sobre el tema de la desigualdad en nuestra sociedad. Yo creo que la nueva constitución debe considerar los derechos laborales, debe buscar la fórmula de establecer que dentro de esos derechos las personas tengan acceso a un salario digno, como ha establecido la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que ahora, incluso en esta crisis sanitaria, eso se ha visto con mayor profundidad cuando las personas tienen empleos precarios, en crisis como la que estamos viviendo y probablemente como la que vamos a vivir a raíz de esta crisis sanitaria, como una crisis económica que todos están señalando. Es muy importante que los trabajadores tengan garantizado su derecho de tener un ingreso que les permita una vida digna. Y si bien los salarios no se establecen así con números en la constitución, porque después va cambiando la economía y es importante que eso se vaya flexibilizando y que en el fondo siempre pueda ser mejor para los trabajadores, sí yo creo que es importante establecer dentro de los derechos laborales la idea, el principio, que los trabajadores tienen el derecho a tener un salario digno, un salario que les permita cubrir sus necesidades y las necesidades de su familia. Y eso yo creo que también tiene que ir compatibilizado con todos los sistemas de seguridad social a través del derecho a salud, derecho a educación, derecho a la vivienda, que no existe en nuestra constitución. Yo creo que eso también es un derecho que vamos a tener que abordar y que no me cabe duda que va a estar en la agenda de la convención constitucional. Y es muy importante entonces que las organizaciones de los trabajadores convoquen a sus trabajadores a votar, que también lleven candidatos a la convención constitucional, porque el debate constitucional se va a jugar el 25 de octubre en aprobar el cambio constitucional y en la elección de una convención 100% electa donde puedan estar representados todos los miembros de nuestra comunidad y ahí se puedan poner esos debates sobre la mesa. Vamos a hablar después sobre la hoja en blanco, los dos tercios, todos esos aspectos más técnicos de la convención, que creo que es importante que todos lo tengamos en cuenta en el momento de ir a votar este 25 de octubre y el 11 de abril cuando elijamos a los convencionales constituyentes. Me parece muy bien. Tengo entendido que queda una última pregunta. Esta viene del extranjero, así que ya vamos a correr video. Hola, buenas noches. Soy Miguel Ángel San Martín, periodista chillanejo, radicado en Madrid, en España, desde hace casi 45 años, 47 años. Quiero aprovechar la oportunidad de la presencia de una jurista tan notable como la señora Pamela Figueroa para consultarle si en este proceso constitucional se puede considerar la participación activa de los chilenos que radicamos en el exterior en el proceso electoral en general, no solo en algunos casos. Y además ver la posibilidad de que las votaciones en el exterior se realicen en distintos puntos dentro del propio país donde uno reside. Por ejemplo, le hablo aquí de España. En España se colocan dos o tres puntos nada más donde poder votar. Consulado de Madrid, consulado de Barcelona, consulado de Valencia. Pero resulta que hay chilenos por toda la geografía. Es decir, tenemos que pagar para votar. Pagar el pasaje, el traslado, hotel muchas veces, para poder decir, tenemos que pagar para votar. O sea, para ejercer un derecho, tenemos que pagar. Y segunda pregunta es, la presencia de extranjeros en Chile es muy numerosa. Hubo una época en que nosotros éramos el centro de atención de Latinoamérica. Tenemos muchísimos extranjeros. También, ¿en ese proceso constitucional se puede considerar la presencia de los extranjeros en los procesos democráticos de nuestro país? Muchísimas gracias y felicitaciones a quienes realizan este programa tan importante. Miguel Ángel San Martín desde España. Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Qué honor tener también como invitados internacionales en este debate. Creo que tú haces dos preguntas que son muy importantes para la democracia, que es la inclusión. Uno de los principios democráticos es que tenga una ciudadanía inclusiva. O sea, que cada vez el sistema político garantice que las personas con derechos políticos, en este caso de participación a través del voto y otras formas de participación, lo puedan ejercer. El derecho a votos de los chilenos en el exterior ha sido una demanda de largos años que recién se pudo concretar durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Desde mi cargo en el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia me tocó trabajar en la redacción de esa reforma constitucional y del proyecto de ley que garantizó el derecho a votos de los chilenos en el exterior. Y coincido con lo que tú planteas de la necesidad, no solamente de ampliar ese derecho, sino que de garantizarlo. Fue muy difícil lograr eso, porque también hay sectores que son muy conservadores en nuestro país que no veían como que era un derecho que las personas que viven fuera del país puedan ejercer su derecho a voto. Y por eso hablábamos de la importancia de ampliar el derecho de la participación política a través del voto en todos los que están. Entonces yo creo que en la Constitución, si bien ahora se establece el voto de Chile en el exterior, que antes no se establecía, estamos al debe en poder discutir en mayor profundidad cómo se garantiza ese derecho. Como tú señalabas, está muy restringido a ciertos lugares, las personas muchas veces no pueden ejercerlo, y vamos a tener que buscar otros mecanismos de cómo formular el voto, que incluso ahora con el COVID ha estado muy discutido, porque no solamente los extranjeros, a veces, no sé, las personas que están privadas de libertad, pero que tienen derecho a voto no pueden ejercerlo, otros enfermos, en este caso ahora los que están contagiados con COVID, así que yo creo que también es un desafío discutir constitucionalmente cómo va a ser el ejercicio del derecho político a la votación, y después a través de la legislación establecer todos estos mecanismos. Y también para los inmigrantes, porque yo creo que la inmigración es un tema que es parte de nuestra sociedad, las sociedades hoy día están compuestas por personas que vienen de distintos lugares por distintas razones, algunos por razones económicas, otros por razones de violencia política, por razones de crisis en sus países, a veces nos ha tocado ser receptores de inmigrantes, y también nos ha tocado vivir momentos duros en nuestro país, donde los chilenos han tenido que irse fuera de Chile, y han sido recibidos por otros estados y por otros países. Entonces hoy día participan los extranjeros que tienen residencia, pero probablemente yo creo que también llegó el momento de discutir y debatir cómo se incorporan los extranjeros, los inmigrantes, que ya están viviendo y asentados en nuestro país. Así que muchas gracias por ambas preguntas. Con respecto al mismo tema, ¿existe la posibilidad de poder implementar otro sistema de votación? Se comenta mucho el tema del voto digital. En esta instancia, por estar tan muy cerca, se hace muy complicado. Sí, lamentablemente para el plebiscito del 25 de octubre no. A mí me tocó participar en una mesa de expertos que apoyamos la discusión del servicio electoral, pero eso requiere no solamente cambio constitucional, sino que requiere también un procedimiento de organización de la implementación del, ya sea el voto por correo, que se llama voto postal, el voto digital, y eso tomaría mucho tiempo. Lamentablemente eso debió haberlo previsto la autoridad ejecutiva, es decir, el gobierno, fundamentalmente a través del Ministerio del Interior y de las instancias asociadas, y el servicio electoral, y no se avanzó en el momento requerido. Pero yo creo que tenemos que empezar a discutirlo, porque vamos a vivir muchas situaciones, como la que te señalaba recién Miguel Ángel, que a veces uno está imposibilitado de movilizarse al lugar de votación, y hay experiencia internacional que nos puede servir de referente, y también hacerlo bien, porque yo creo que Chile siempre se ha caracterizado por una larga historia de elecciones que son transparentes, nosotros tenemos los resultados electorales el mismo día de la elección, no hemos tenido grandes fraudes, bueno, aparte de lo que comentaba anteriormente del plebiscito de la Constitución del 80, pero eso no fue en democracia, entonces en democracia Chile tiene una historia y una tradición de elecciones que funcionan bien, entonces las modificaciones yo creo que hay que hacerlas, lamentablemente imposible para el 25 de octubre, porque ya los padrones están cerrados, ya el proceso electoral ya se inició, ya de hecho nosotros estamos a puertas en los próximos días de empezar el periodo de propaganda, donde vamos a tener franja televisiva, y todo lo que tiene que ver con la exposición de ideas frente al cambio constitucional. El próximo año, la verdad que es un año, pero electoralmente hablando, muy, pero muy movido, ¿se podría dar la posibilidad de que se pudiese hacer el próximo año, las próximas elecciones? Probablemente sí, exacto, probablemente sí, pero eso pasa por la voluntad política del Ejecutivo para comenzar a hacer un proceso de cambio de legislación en el próximo tiempo, ¿ya? Yo sé que hay parlamentarios que han incorporado proyectos de ley, hay varias ideas que están dando vuelta, pero como hablábamos recién, que vivimos en un régimen hiperpresidencial, eso tiene iniciativa presidencial, entonces también hay una responsabilidad ahí del Poder Ejecutivo, así que hay que insistir en la inquietud de que se garantice los derechos políticos, el derecho a voto creo que es uno de los derechos políticos fundamentales. Bueno, dentro de lo que va a ser este plebiscito, ¿cierto?, donde vamos a contar con dos papeletas, ¿cierto?, una que va a tener la opción a apruebo y la otra a rechazo, la otra a convención mixta, ¿cierto?, y la otra a convención constitucional. Y también es súper importante porque, en cierta forma, la gente tiene ciertos temores con esta hoja en blanco, ¿cierto? Entonces es súper importante, y qué mejor que usted le pueda explicar a la gente, primero lo importante de participar, ¿cierto?, en este proceso, y también, digamos, la forma que la Constitución va a regir, ¿cierto?, mientras no se apruebe el, digamos, el plebiscito de salida, pero, ¿qué es mejor que usted para que nos explique todo este proceso, por favor? Bueno, sí, lo primero es decir que esta es una oportunidad histórica, ¿ya? Nunca los chilenos hemos tenido la opción de pronunciarnos sobre si queremos o no una nueva Constitución. Entonces, el plebiscito del 25 de octubre, como bien tú señalabas, Pedro, tiene dos papeletas, dos votos. En la primera nos van a preguntar si queremos una nueva Constitución, y nosotros podemos decir apruebo o rechazo. Yo creo que el apruebo ya está instalado como una opción mayoritaria, pero lo importante es que ese día nos levantemos temprano, tomemos todas las precauciones con respecto a la pandemia, nos pongamos nuestras mascarillas, alcohol gel, llevemos nuestro lápiz y podamos votar ese día. Pero junto con el apruebo nos van a entregar una segunda papeleta, donde nos van a preguntar qué órgano nosotros nos gustaría que debata sobre la Constitución. Y tenemos dos alternativas. Uno es la Convención Constitucional 100% compuesta por miembros electos. Son 155 personas y nosotros vamos a poder elegirlos, así como elegimos a los diputados, ya en la urna, con candidatura. Y entonces esas personas van a estar exclusivamente dedicadas al cambio constitucional. Y además en esa opción es donde la Convención es paritaria. Significa que hay 50% hombres, 50% mujeres. Eso es un hecho histórico también gracias a la lucha de las mujeres. La Convención Mixa Constitucional es una opción que fundamentalmente promovieron algunos sectores más conservadores, algunos parlamentarios, de que la Convención esté compuesta un 50% por ciudadanos electos y otro 50% por parlamentarios en ejercicio que van a seguir siendo parlamentarios. Entonces creo que es bien importante mirar que si nosotros optamos por la Convención Constitucional es más democrática, es más representativa, es paritaria, y así permitimos que el Congreso siga haciendo su labor paralelamente al trabajo que estamos generando. Así que yo creo que desde toda perspectiva creo que la Convención Constitucional va a dar más cuenta del debate que Chile necesita y creo que es una opción que nos garantiza como estabilidad, gobernabilidad del país. El país va a seguir funcionando mientras exista la Convención Constitucional, así que no hay que tener temor. Y la hoja en blanco fundamentalmente es la posibilidad de que todos los sectores políticos, sociales, ciudadanos, puedan poner sus ideas, así como las que hablábamos recién de este libro, en el debate constitucional. Eso no significa que no va a haber constitución y que no va a haber Congreso ni gobierno, todo sigue funcionando, sino que paralelamente va a haber un grupo de personas con participación ciudadana conversando sobre cómo queremos que sea la constitución en el futuro y esa constitución futura también luego, como tú señalabas, va a tener que ser ratificada en otro plebiscito y va a haber una transición para instalarla. Así que todo se da dentro de un marco democrático e institucional. Me parece que esta debería ser nuestra última pregunta. ¿Cuáles son los requisitos que deben tener los independientes para poder optar, digamos, a ser constitucionalistas? Bueno, sí, convencionales constituyentes se llaman los candidatos. Los independientes para la convención constitucional tienen un beneficio que es que van a tener que juntar menos firmas que lo que se junta para cualquier campaña si es que van solo como independientes. Si van patrocinados por algún partido político, pueden ir en las listas de partidos como independientes. También en la convención constitucional van a poder haber listas de independientes, que eso no existe en la legislación, por ejemplo, de las candidaturas al Parlamento, al Congreso. Los independientes, y eso los dejaba en mucha desventaja en relación a los partidos políticos. Así que yo creo que hoy día las condiciones para competir como independientes están más garantizadas. También van a poder acceder a financiamiento público. Así que creo que están mejor dadas las condiciones para la participación de independientes. Estimada Pamela, agradecer a nombre del canal Rutañule, del programa Café Virtual, ¿cierto? Que nos haya dedicado este tiempo y con ese hermoso paisaje a su espalda, ¿cierto? Para poder conversar y tiene un minuto para que entregue un mensaje, ¿cierto? A nuestros amigos y obviamente motivarlos para este 25 octubre. Bueno, muchas gracias, Pedro, por esta invitación en Rutañule. El paisaje yo creo que demuestra también como el optimismo que yo tengo de este proceso constituyente. Por eso quiero como invitar a todas las personas que nos están escuchando a que el día 25 de octubre se levanten temprano, participen. Esta es una oportunidad histórica para que nuestro país, de una manera democrática, institucional, transite hacia los cambios en derechos sociales y en instituciones políticas que necesitamos. Yo creo que la sociedad chilena está en un momento de cerrar un ciclo y empezar otro. Y eso siempre es bueno porque uno puede, recogiendo la historia y la tradición, incorporar cosas nuevas. Yo creo que las generaciones más jóvenes también han dado muestra de eso. Así que no solamente quiero agradecerte por la invitación a conversar, a exponer ideas, sino que también invitar a todas las personas que nos están escuchando a que el 25 de octubre voten, se expresen y que sigan el debate constitucional que va a durar por lo menos un año, un año y medio, antes de que funcione la convención. Y ahí tenemos que estar poniendo todas nuestras ideas. Gracias a nuestra invitada Pamela Figueroa Rubio, politóloga. Y gracias a usted por seguirnos cada día domingo. Así que en siete días más los volveremos a encontrar en un capítulo más de tu programa Café Virtual. Por supuesto, con las pantallas de Ruta Ñuble Televisión. Gracias.